alimentos que combaten la gripe en invierno esta es una pequeña lista con algunas de las frutas y verduras que te ayudarán a prevenir y combatir la terrible gripe arándanos te recomendamos consumir esta deliciosa fruta de forma frecuente ya que los arándanos poseen grandes propiedades que te ayudarán a fortalecer tu sistema inmunológico en realidad son innumerables las razones por las que te recomendamos consumirlas como sus excelentes propiedades antibacterianas que te ayudarán a no contraer un virus además son excelentes para evitar y tratar infecciones urinarias agua y manto el agua y manto es una fruta muy nutritiva que se caracteriza por poseer altos niveles de vitamina d c y fósforo asimismo gracias a sus grandes propiedades se puede prevenir y combatir la incómoda gripe de igual manera el agua y manto ayuda en gran medida a tratar problemas respiratorios en general como el asma y bronquitis hoy en día esta fruta cuenta con un importante uso para fines terapéuticos para la menopausia colesterol entre otros además según muchos expertos el agua y manto ayuda a purificar la sangre espárragos los espárragos son considerados como uno de los alimentos más nutritivos pocos conocen que estos vegetales contienen altos niveles de zinc este mineral es excelente para reducir la duración de la gripe puedes consumir este nutritivo alimento en purés sopas y guisos asimismo aquellos alimentos que contienen altos niveles de zinc fortalecen tu sistema inmunológico y ayudan en gran medida a combatir los malestares producidos por la gripe permitiendo así una pronta recuperación pimientos es muy probable que lo primero que se te venga a la cabeza para consumir un alimento rico en vitamina c sean los cítricos los diferentes tipos de pimientos también contienen grandes proporciones de vitamina c que te ayudarán el período de tiempo de la enfermedad te recomendamos consumir alguna vez este alimento crudo para lograr una mejor concentración de contenido proteínico si tienes alguna pregunta sobre este vídeo por favor déjala en los comentarios trataremos de responder a la mayor brevedad posible no olvides compartir este vídeo en facebook twitter y pinterest hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.